Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos... El programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos. Y como siempre queremos compartir con nuestra juventud paraguaya. Con la juventud de todos los ámbitos. Ciertamente de la iglesia, de nuestra sociedad. En fin, de todos aquellos jóvenes que quieren también expresar. Que quieren expresarse de cierta manera con todas las actividades que están realizando. Siempre por el bien de nuestra sociedad, por el bien de los demás. Y entonces así estamos iniciando en este día, en este domingo. Con este grupo que nos está visitando. Ellos pertenecen a la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Ellos ya te van a presentar y enseguida entonces nos dirán sus actividades. Muy buenas tardes queridos jóvenes. Buenas tardes País, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a presentarnos primero. Díganme su nombre, así que la gente también les pueda conocer. De dónde vienen. Y sobre todo, ¿qué actividades ustedes están realizando actualmente? No todavía de su grupo, sino que ustedes. Vamos a conocerle primero a ustedes. Buenas tardes. Mi nombre es Luján González. Estoy como catequista ahí en la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Estamos también en la parte liturgia y estamos en el grupo de foco. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Vos como Luján, como laica digamos, sin una actividad así específica todavía dentro de la cuasi parroquia. Esto de catequita, estás trabajando, estás estudiando. ¿Qué andas haciendo? Estoy libre por ahora. Estás buscando. Estoy en busca. Trabajo. Sin trabajo. Muchos jóvenes sin trabajo. Muchos jóvenes sin trabajo. Ah, sí. Bueno, te vamos a buscar entonces. Bueno, así mirá que la gente que te ve ya te van a llamar enseguida y te van a decir, Luján, vení. Te vamos a dar trabajo. Bueno, vamos por aquí. Bueno, buenas tardes, Paddy. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Alexis Santa Cruz. También soy aquí de la cuasi parroquia. Estoy dentro de la sociedad de San Vicente. Estoy como catequista también. Soy también en la parte de liturgia. Y fuera del ámbito de lo que tiene que ver con la iglesia y demás, estoy estudiando ciencia de la comunicación y también estoy libre. Ah, sí. Estoy libre de abajo. Estoy también libre. Amígnate. Che, ciencia de la comunicación. ¿Y cómo es eso? Yo ya te iba a contratar, entonces, ¿cómo? Y depende de vos, País. Si querés, venimos, hacemos acá un dúo. Depende de vos, País. Bueno, ¿y qué estás haciendo en ciencia de la comunicación? ¿Qué curso estás? Actualmente estoy en el segundo año de la carrera. ¿Cuántos años son? Son cuatro años y más la tesis. Son cuatro años y medio, cinco años máximo. Y específicamente, ¿hacia dónde después se dirige esto de la ciencia de la comunicación? Y depende mucho del enfoque que le quiera dar uno. Puede ser periodista, puede ser comunicador, porque no es por lo mismo periodismo que comunicación. Entonces, también se puede meter en el ámbito de la comunicación institucional, de empresas, asesoramiento personal y todo ese ámbito. O sea, todo eso implica esta carrera que estás estudiando. Exactamente. La gente confunde mucho entre periodismo y comunicación. Comunicación es algo más amplio, en cambio periodismo es algo más centrado. ¿Y lo tuyo qué era? Comunicación. O sea, que es mucho más amplio, entonces. Exactamente. Cualquiera de los elementos. Bueno, pues yo lo que necesitaba era un periodista. Igual puedo ser padre, sin problema. Bueno, vamos aquí al otro joven. Buenas tardes, yo soy Mario Vera, estoy estudiando Ingeniería Informática. Me voy más bien por la parte de programación y dentro de la comunidad, de la iglesia. Yo recién me incorporé hace dos meses, pero la verdad que estoy aprendiendo todavía muchas cosas y me encuentro actualmente en el grupo económico para llevar adelante a cabo las actividades que tenemos planeado. No hay vio nadie en tu grupo de administración que está estudiando. Yo estoy estudiando Ingeniería Informática. Ya, por eso digo, por eso te pusieron de cónomo a vos, digo. Ah, no, no, no. O sea, realmente yo no soy el que está liderando el grupo. Ah, y otra que sí sigue contabilidad. Y yo entré, me escribió y me dijo, Mario, vos no querés formar parte del grupo, ¿verdad? Y yo así, como era timido en ese momento, dije, bueno, no me queda de otra, bueno, vamos a entender. Pero después sí, ya me gustó. Ya te gustó. Sí, ya me gustó. Qué bien. Bueno, entonces, y están trabajando con eso. Vos también te estás formando, te estás interiorizando, ¿verdad? Y sí, porque recién hace dos meses que estoy bien, entonces sí. Ya te vamos a hacer trabajar entonces, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Para eso vine. Qué bien. Bueno, aquí la otra. Buenas tardes. Yo me llamo Marcela Jiménez. Yo estoy acá en la fase parroquia Virgen de la Merced, dentro de lo que sería la comunidad. Yo estoy en el grupo de jóvenes y también estoy, yo todavía estoy cursando confirmación, estoy en segundo año. Y yo estoy estudiando todavía, estoy en el segundo curso. Segundo, en la media. Sí. ¿Y qué tal va tu nota? Todo bien, obviamente. ¿Y dónde estás estudiando? ¿Hacia dónde estás yendo? En el Colegio Nacional de Lambaré yo estudio y ciencias básicas. ¿Y cómo se llama el Colegio Nacional de Lambaré? ¿Así lo se llama? Sí, así se llama. ¿Dónde queda eso? Acá, en la Municipalidad de Lambaré, atrás. Ah, detrás, detrás. Está por ahí cerca. Somos vecinos entonces. Sí. Yo por lo menos voy ahí, ¿verdad? A dormir por lo menos, ¿verdad? Y trabajo en la cuasi parroquia. Bueno, entonces, sí, estamos con estos jóvenes que hoy quieren compartir con nosotros su experiencia, esa experiencia muy rica y muy interesante de lo que ellos viven dentro de su grupo. Entonces, ¿podemos comenzar contigo? Así podemos conocer, si podés explicarnos un poco en qué consiste el grupo de ustedes. Nosotros somos la Conferencia Virgen de la Merced, somos parte de la Sociedad San Vicente de Paul. Nuestro carisma es el servicio a los pueblos. Bien. ¿Y vos sos qué dentro del grupo, del movimiento? Yo soy la presidenta. Presidenta. No es coordinadora, presidenta. Presidenta. O coordinadora. Te presentás para ser presidenta, entonces. O sea, así son los votos que hacen ustedes. Bueno, ¿y cuántos jóvenes están actualmente? Actualmente estamos 22 jóvenes aquí. 22. 22. Y principalmente, ¿hacia dónde apunta este carisma de San Vicente? Y nuestro carisma es especialmente hacia los pobres, pero también estamos para el trabajo, para la comunidad. ¿Y dentro de la comunidad donde están trabajando, hay pobres, hay gente donde uno va, la familia? O sea, apuntar hacia los pobres, ¿qué significa para ustedes? Y estamos con la evangelización hacia las familias, hacia los enfermos, hacia la comunidad. ¿Y a eso así en general le llaman los pobres? O sea, por ejemplo, si vos te vas a encontrar una casa súper rica, ahí vos no entras entonces. No, igual, o sea, puede ser gente que esté necesitando espiritualmente, materialmente. Ah, ya. O sea, que toda clase de pobreza. Toda clase de pobreza. Ustedes visitan así las casas, las comunidades. Bueno, y Alexis, contame un poquitito cómo nació contigo este deseo, ¿verdad? De comenzar a ser parte del grupo. Y todo empezó cuando inicié dentro del servicio, que sería al término de mi confirmación. Fui uno de los que quedó así, no se desprendió, digamos, de este tema de la iglesia, sino que una vez que culminó la confirmación, estuvimos ya desde el comienzo en este tema del grupo. Al principio era un grupo normal, digamos, dedicado al servicio a la comunidad y demás. Luego, conociéndole un poco a los seminaristas, a los padres vicentinos y conociendo un poco más el carisma vicentino, se dio la iniciativa de formar este grupo, que es uno de los grupos de jóvenes que tiene la familia vicentina, digamos. Luego está la JMB, que sería la Juventud Mariana Vicentina, y después está la Sociedad de San Vicente en su versión juvenil, porque también tenemos la versión de adultos. Hay dos partes. También hay de niños, pero acá en Paraguay existen actualmente adultos y jóvenes, que están al servicio, como decía nuestra compañera Luján, al servicio de los pobres, ya sea material o espiritualmente. Entonces, eso, mi servicio empezó ahí, motivado por el tema del servicio a los pobres, viendo que lastimosamente en nuestra comunidad, y no solamente acá, sino que a nivel nacional, hay mucha pobreza, digamos, en ese sentido. Muchas veces se ve más lo material, pero también existe pobreza espiritual, como decíamos. Hay muchas personas que, capaz, tienen mucho materialmente, pero les falta algo espiritualmente. No buscan, no están completos, y es ahí donde nosotros entramos, en ir, visitarlos, hablar con ellos sobre Dios y tratar de motivarlos y que se sumen también al servicio de la iglesia, cosa que falta mucho. O sea, falta que venga gente al servicio del Señor. Y en ese sentido, Alexis, verdaderamente da fruto de ese trabajo ustedes cuando se encuentran con los jóvenes, o sea, cuando ustedes visitan. Vos estabas diciendo como fruto de un camino que hiciste en tu confirmación, ¿verdad? Preparación a la confirmación y después te quedaste. Pero tu grupo, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes eran? ¿Cuántos verdaderamente hicieron ese paso? ¿Cuántos verdaderamente continuaron, ¿verdad? En ese deseo? O sea, porque eso sería el confirmar la fe, lo que vos estás haciendo. Entonces, ¿qué significa eso, verdad? ¿Y cómo lo ves eso? Y el fruto se dio bastante, al menos en nuestro grupo, porque cuando iniciamos hace dos años aproximadamente, éramos cuatro jóvenes, de los cuales con el tiempo fuimos quedando dos. Luego fuimos perseverando esos dos, se volvieron a sumar algunos y después fuimos al encuentro de los demás jóvenes, como estaba mencionando, y ahí se fueron sumando. Y actualmente, como decía Luján, somos 22 en el grupo juvenil acá en la Cuase Parrota. O sea, que se dio ese encuentro, digamos, con los jóvenes y ellos supieron también conocerle a Dios, capaz y por medio del carisma vicentino, que es de visitar a los pobres y demás, que es lo que nosotros brindamos, el de ir y visitar a pobres y que ahí encuentren al Señor. Porque el carisma vicentino se centra en eso, en ir y ayudar a las personas que están necesitándose. Muy bien, entonces así estamos conversando con estos jóvenes del carisma vicentino que están trabajando en la Cuasi Parroquia Virgen de la Merced. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica, te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Entra en www.universidadcatolica.edu.py Inscríbete en la sede que te quede mejor. Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez AGS, Artes Gráficas Solano SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Abogada Transforma tus sueños en hechos Upap, hacemos Fundación Ñandellera Ñe presenta el estudio bíblico modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas Jejuí 10.59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 505036 Estudio bíblico modular Ñandellera Ñe Música y volvemos con más jóvenes para los jóvenes en familia estamos conversando con estos jóvenes que pertenecen al movimiento vicentino y están trabajando como grupo en la cuasi parroquia Virgen de la Merced entonces como ahora también he asumido últimamente este lugar para ayudar pastoralmente dentro de nuestra arquidiócesis también nos estamos presentando nos estamos conociendo con los jóvenes con quienes queremos trabajar también es una buena opción para muchos otros jóvenes que quieran sumarse ustedes ya están 22 me dijiste Luján ¿y cómo vienen estos jóvenes? vienen entusiastas por ejemplo vos que sos la coordinadora o presidenta luego me dijiste ustedes tienen presidenta ¿cómo vienen? ¿cómo le ves a tus jóvenes? pensamos como 22 a ver los 22 realmente son dinámicos se entusiasman hacen el trabajo y la verdad que son muy dinámicos como hacen ellos vienen de grupos de amigos son compañeritos y todo eso entonces les gusta estar juntos en el servicio cuando me decís compañerito ¿por qué? ¿porque son muy jovencitos? ¿o de alguna forma? no, son compañeros en el colegio yo por ejemplo en el colegio yo por ejemplo sí, a ver un poquitito así Marcela yo por en influencia de mis compañeras de confirmación fue que yo vine a este grupo ella yo tengo dos compañeras que están en realidad son cuatro o cinco luego las que están en en el grupo en el grupo ellas estaban antes que yo y por influencia de ellas fue que yo vine acá les veía mucho en la iglesia de ellas y por influencia de ellas porque ellas me decían me decían que daba que era divertido que que me iba a llenar también en muchos sentidos a mí claro eso fue lo que me motivó a mí a venir claro y Marcela vos por ejemplo si me tenés que dar un consejo yo soy un nuevo sacerdote dentro de la cuasi parroquia virgen de la merced cuasi quiere decir casi todavía no hay parroquia estamos en camino ya sabes ya se terminó verdad la gente va a ir la cuasi parroquia me dice cuasi cuasi porque eso que está en otro idioma entonces la gente no entiende yo leí en serio yo por eso le digo en guaraní cachi 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 bueno Marcela si vos me tenés que dar un consejo y ahí me vas a mirar diéndolo a las cámaras así delante que es lo que yo tengo que hacer como sacerdote para trabajar con los jóvenes así de tu edad por ejemplo para que se entusiasmen y hagamos por ejemplo un lindo grupo juvenil aquí y realmente yo o sea en nuestro grupo de jóvenes por ejemplo nosotros somos muy dinámicos así como estaba diciendo Luján nosotros en nuestros encuentros en los encuentros que realizamos nosotros nos encargamos de hacer que las cosas no sean tan como que estructuradas ese es usted yo te pido ahora consejo para mí vos le estás hablando ahora al país cabaña país cabaña si vos querés que mis compañeros mis compañeras vengan echar en Japón así tenemos que hacer ahí te moriste sí un poquito así vos Mario vos Mario que decir vos ahí vos estás en la universidad ya estás en la católica me dijiste si yo estoy en la universidad católica vos la verdad siempre yo tengo un concepto de que primero que nada si te tengo que convencer para que entras a un lugar después te tengo que convencer para que te quedes entonces entonces siempre tiene que haber un poco de interés primero de tu parte hacia el lugar donde querés entrar no importa cuál sea el lugar y si yo veo realmente que vos estás interesado entonces yo te escribo che sabes que yo estoy en esta comunidad y yo creo que te va a hacer muy bien a vos y ahí te hablo un poco de lo que hacemos o en lo poco que yo estoy realmente hicimos un festejo por el día del niño y son cosas que realmente te llenan espiritualmente hablando porque antes de eso vamos a decir yo sentía un vacío no veía un aporte mío hacia la sociedad entonces estaba buscando y ahí fue cuando le encontré a este grupo y dije bueno vamos a ir y ahí primero luego que espiritualmente me ayudó a ser más cotidiano primero con el tema de las oraciones con mi relación con Dios y encontré a un grupo de amigos que realmente son todos ellos son muy sanos y da gusto estar con ellos entonces si buscaba un ambiente sano buscaba hacer algo fuera de lo normal salir de tu confort y vas a dar tu aporte entonces yo si te invito a que formes parte de esta comunidad y realmente cuando ya estás en la universidad estás en otras cosas te enfocas en tu carrera en que quieres empezar a trabajar y estudias estudias y más bien la gente no no le da mucha importancia a la parte religiosa por lo menos eso es como lo veo yo verdad es una opinión mía pero si realmente como te digo entonces yo creo mi grupo de amigos por lo menos la mayoría son religiosos entonces no tengo tanto problema pero nunca conocí un grupo así sano como el de la comunidad y en lo que se diferencian es por ejemplo yo estoy en en la facultad y no suelo rezar ponerle bala hora al almuerzo etcétera y sin embargo cuando estoy con un grupo de gente como son ellos que le gusta lo mismo que a mí y no sentirme avergonzado eso es lo que realmente me llena a mí y la verdad que complicado mirando de todos los ángulos hay diferentes tipos de personas hay personas que son muy devotas eso sí hay personas que están en contra inclusive en contra de la religión pero la cuestión está en ver y tratar de conversar con ellos ver nosotros siempre tenemos esa costumbre de cuando vamos a traer jóvenes nuevos de tratar de ser algo más dinámico porque muchas veces y si vamos a ser sinceros muchos jóvenes piensan que te vas a la iglesia y te vas a rezar estás ahí sentado no haces nada estás ahí y eso ahora sin hacer nada estás ahí entonces lo que nosotros tratamos de motivarles a ellos es en ese sentido en que no es solamente eso eso es una parte pero no es solamente eso sino que también salimos conversamos con gente vamos y visitamos como nosotros hacemos nuestro carisma visitamos a gente que necesita estamos ahí en contacto con ellos vamos y vemos inclusive hacemos conocidos hacemos amigos inclusive en medio de las visitas tenemos inclusive muchos encuentros también donde el centro siempre es Dios pero tratar de darle algo más juvenil un encuentro donde se salga de muchos me van a criticar pero salir de ese esquema de rezar el rosario por ejemplo hacer algo más dinámico pero como te digo siempre tenerle en el centro a Dios y yo creo que sí porque sacando de ese lado si vos le quitas a una persona eso digamos que se van a querer meter nos pasó que el sábado pasado fuimos a una comunidad donde estaban los niños al principio estaban jugando ellos como como decías pelota y demás pero después les fuimos quitando digamos de ese ambiente y empezamos a hacer dinámicas juegos que tienen que ver con la iglesia que tienen que ver con como te digo con el centro Dios y se fueron también metiendo en esa salsa como decía Mario en esa salsa de querer jugar también porque cuando son niños cuando son jóvenes que buscan así digamos entretenerse y demás la cuestión está en darle algo que le entretenga entonces pero como te digo siempre manteniendo a Dios como lo principal bueno entonces así estamos compartiendo ya con este grupo maravilloso que hoy nos visita ellos pertenecen a la cuasi parroquia virgen de la merced entonces volvemos enseguida con más jóvenes para los jóvenes en familia porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora transforma tus sueños en hechos UPAP hacemos fundación ñandiyera ñe presenta el estudio bíblico modular todos los lunes estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas sábados estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas animador padre víctor luis gabañas doctor en biblia te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas jejuí 10.59 casi colón para más información comunicarse al 0981 505036 estudio bíblico modular ñandiyara ñe artes gráficas solano srl servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado impresiones en offset y sistema flexográfico solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 contáctenos en nuestras redes sociales o visítanos estamos en Antequera 909 esquina Manuel Domínguez AGS artes gráficas solano srl El da Para descubrir tu estrella La Universidad Católica Te brinda la mejor educación y formación Si estás buscando el camino Para tu destino Ya no esperes más Porque este es tu lugar En la UC Para descubrir tu estrella En la UC Ven a descubrir tu estrella Entra en www.universidadcatólica.edu.py Inscribite en la sede que te quede mejor Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Y seguimos con más jóvenes para los jóvenes en familia En esta tarde, en este domingo Compartimos con este grupo de jóvenes Que pertenecen a la cuasi parroquia Virgen de la Merced Desde este año estamos trabajando en esta segunda parte En este hermoso lugar donde hay muchos jóvenes Muchas personas muy metidas, verdaderamente muy comprometidas con el evangelio Y entre ellos están estos jóvenes Que hoy comparten su linda experiencia también Bueno, vamos a hablar un poquitito primero contigo Luján Y después quiero hablar con Mariana Sobre esta realidad Marcela Marcela, ya te cambié todo tu nombre M, M, pero comenzó con Ma Marcela, Mariana, Marcela, Marcela Bueno, entonces De esta linda realidad Luján Como proyectos Ustedes normalmente como proyectos Hacia dónde se digan Vos me decías las visitas a las casas A los pobres principalmente En las villas también, ¿verdad? Visitan algunas villas ¿Hay algunas villas por aquí? Sí, estábamos visitando a la Villa Abom Que, o sea, se le conoce así Porque está cerca de nuestra comunidad Y es más conocida como la Villa Abom ¿Y por qué Villa Abom? ¿Se bañan con el jabón Abom? Porque están Y allá le estaban haciendo publicidad y todo Están cerca de la empresa Abom Ah, ya, ya ¿Y qué realidad es allí en esa villa? ¿Qué son? ¿Son lugares, terrenos que se tomaron? ¿Cómo es la cuestión? ¿Invasión o no? Es, la verdad que esa parte no sé bien Pero es una villa donde están Hay mucha gente con necesidad Es muy, muy carenciada la gente de ahí Nosotros vamos, le visitamos Compartimos el Evangelio con ellos Rezamos un poco Ya, pero Luján ¿Ustedes solamente se centran en ese aspecto religioso, digamos? Solamente en el compartir la Biblia La Palabra de Dios O también están pensando en una promoción social también En una promoción humana Es decir, no solamente ir con la palabra de Dios Dios te quiere, Dios te ama Sino que también Ese Dios te ama y Dios te quiere Comprometer a la sociedad Comprometer, por ejemplo, a la misma empresa A ver qué nos puede ayudar Cómo nos pueden ayudar Para ver si ayudamos a esta gente A que, no sé, tenga un estudio O vemos otras entidades Que puedan ayudar, por ejemplo, a formarles A educarles Y la verdad que Estamos, o sea, nosotros Trabajamos Económicamente Nosotros Ya sea vendiendo hamburguesas Todo eso Trabajamos por ayudarle a esa gente Ya No, pero eso también Eso quiere decir que vos le das al pescado No Yo te estoy hablando del sentido de la educación ¿Verdad? O sea, el cómo hay que ayudar ¿Verdad? Para que ellos puedan ir saliendo de esa realidad Bueno, pero ya estoy entendiendo Entonces hacia dónde están caminando Bueno Y vos, Marcela Porque vos sos la más Aquí jovencita Y no es nuestro grupo ¿Verdad? Segundo curso Ya Y que tal vez en el segundo curso Ahí del colegio Vos cómo le ves a tus compañeros A tus compañeritas Ahí Realmente ellos Se comprometen Se comprometerían Bueno Realmente Las O sea Los adolescentes Los jóvenes Pues tienen muchos intereses Hay muchos intereses en la vida ¿Qué, por ejemplo, son los intereses? A ver Como para que yo me vaya también Poniendo al día Che con todo esto Bueno Los varones, por ejemplo No solo los varones O sea, las mujeres Los varones El deporte El deporte Sí Dedican muchísimo tiempo al deporte Los jóvenes ¿Y de tu grupo? Sí También Yo personalmente no Vos no Sí, pero vos ves Por eso es lo que te ronda ¿Qué, por ejemplo, a qué dedican? ¿A qué se dedican? ¿Qué deporte? Bueno ¿A qué deporte se dedican? Sí, por eso Si se dedican al deporte ¿A qué, por ejemplo? El fútbol El fútbol El handball El voley Así Así, todo tipo de deporte La natación también ¿Y dónde eso practican? ¿Dónde van? Y en sus clubes Cada uno ¿Clubes? Sí, cada uno tiene su ¿Algún club? El clubes su conjunto Sus lugares Donde practican cada uno Su deporte O sea que esa área Te parece que ya está cubierta Sí O sea, si yo quiero poner aquí Un polideportivo Para que vengas a jugar conmigo Ya nadie va a venir Porque todos ya están Y no Siendo sincera Realmente no No, por eso Me gusta que me diga La verdad Si no yo mando a construir Un gran polideportivo Y después Viene ahí para anidar Los pajaritos Y sí Siendo sincera Los jóvenes Tienen sus intereses En cosas muy lejanas O sea, no lejanas Pero están muy lejos De lo que tiene que ver Con la iglesia Vamos a decirle Yo no tengo compañeros Así como yo Que estén sirviendo A la comunidad No tengo muchas ¿Cuántos compañeros Vos tenés ahí en tu grupo? ¿Cuántos somos en total En mi curso? En mi curso Somos en total 35 35 ¿Y solo vos venís? Digamos que somos Son 5 o 6 las personas Que se van a la iglesia Y yo soy la única Que está como que trabajando Dentro de la comunidad Pues sí ¿Entendés? Sí es muy Fijan como que sus intereses En muchas otras cosas O O sea, simplemente No les causa ningún tipo De interés No les da ningún interés Así Yo por ejemplo Y a ver Si vos me vas a dar Por eso hace rato Te pedí que me dé un consejo Entonces ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Polideportivo No puedo hacer Porque nadie me va a venir Si todos van en su club O sea, gente que son Todos cerristas Olimpistas Nadie de Guaraní Si eran de Guaraní Todos iban a venir conmigo ¿Verdad? Bueno Este Mario ¿Y vos por ejemplo Practicás un poco de deporte ¿O no? Sí ¿También? ¿En serio? Sí ¿Y qué practicás vos Mario? Yo practico gole ¿En serio? Sí, justamente Ahora Realmente este año Recién me empecé a meter En el mundo Lo que es el volei Pero los horarios Eran muy accesibles Para mí ¿Y vos también te vas Así como dice Marcel ¿Algún club? Yo jugaba por la universidad Ah, por la universidad Y ahora me estoy yendo a entrenar En Sajonia Exacto O sea que me vas a abandonar ¿De dónde voy a construir el poli deportivo? No, no Yo voy a venir igual Encima acá por la zona No hay ni una cancha de volei ¿No hay? No hay No, que sea así Con pisos ¿Por qué? Porque, o sea Aunque sea de playa Igual voy a venir Claro Si te tiran cemento Te rayan toda la pierna Ay, ya, claro Sí, no Difícil Está difícil eso Así Pero Si el horario es accesible Entonces se puede Sí, y explícame Como ya que hablaba de volei ¿Cómo es eso? Porque algunas veces Uno dice adelante Y va a traer Y después Como que le da el lugar Y se va Y otra vez Porque no sé Qué cosa que tiene que Mateador Así Las terminologías Aplicame Porque yo cero Y tienen sus nombres Realmente La persona que recibe La pelota Se llama Líbero El que recibe El que pone la mano Y por lo general Tiene que apuntar O tratar de Levantarle Al armador El armador Es esa persona Que te coloca La pelota Ya su nombre Lo dice El que tiene que armar El que tiene que armar La jugada Para que venga El punta Los punta Son los que matean Y eso serían Básicamente Los nombres Los nombres Sí Exactamente ¿Cómo leíte En italiano Dijiste Uno recién ¿Qué dijiste El primer nombre ¿Cómo dijiste? Libero Libero ¿En italiano? ¿Vole e ingles? No, no sé Te voy a dar Hay una mezcla Aquí de todo Todo el idioma Está muy interesante Sí, 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 sí Bueno Y vos ya participaste También Mario De los encuentros Por ejemplo Que estaba diciendo Aquí Luján De que salen Por las casas Van Se encuentran Con los más necesitados Ella hablaba De la Villa Abom La verdad La verdad Que yo todavía No tuve La oportunidad De compartir Con ellos Pero sí El evento Que me tocó Fue el Festi Niños Y estuvo increíble Y ¿Te gustó? Me gustó Les invito Pero bueno Igual estamos Como está diciendo Luján Estamos teniendo Los proyectos Realmente Para enero Ya me invitó A ir a misionar Entonces no puedo Tener excusas Y no tener O sea Y planes Bueno Después vamos a hablar Eso de enero Para misionar ¿Dónde van a misionar? Me van a abandonar enero Para ir siguiendo Con lo que decían En la Villa Nosotros Cuando empezamos Estuvimos asistiendo A una persona Que Cuando la habíamos Encontrado Digamos Cuando nos habíamos topado Con ella Se había fracturado La pierna Entonces nosotros fuimos La asistíamos Era una persona Que estaba metida En este tema Del alcohol Y demás Entonces fuimos Tratamos De ayudarlo Semana tras semana Íbamos Lo visitábamos Inclusive Llegamos a llevarle Un médico también Entonces fuimos Así asesorándole Para darle Una mejor vía Digamos Después fuimos Latimosamente Nosotros cuando Creemos que esa persona Ya está adecuadamente Nosotros tenemos que Cambiar de persona Y asistir a otra persona Nosotros fuimos Pero constantemente Estamos mirando Cómo está esa persona Y actualmente Está mejor ya Digamos Si decimos Para Alexis Ya que hablamos Un poco de Todas estas cositas Proyectos Proyectos Que piensan hacer Como movimiento Como grupo En la asistencia También del barrio Porque siempre hay Gente muy necesitada Exactamente Nuestra zona Nuestro barrio Nuestra comunidad Se caracteriza mucho Por tener Varias personas Adultas Y personas Que están Un poco enfermas Digamos Que sienten Una dolencia Entonces La idea es Ir y asistir Junto contigo Padre Ir a hacer Visitas Visitas A esas personas Que están Necesitando Ir a hablar Con ellos Ver qué necesitan En qué le podemos Ayudar También estamos Viendo para Ir y empezar A misionar Ir hacia esas zonas Donde La comunidad Digamos Está dejando Un poco de lado Pero que también Pertenecen a nuestra Comunidad Entonces ¿Por qué se deja De lado Eso? ¿Está lejos? ¿No se llega? ¿O qué? Y actualmente Estamos Está un poco lejos Ya Está un poco apartado Ya de la De la cuasi parroquia Digamos Entonces la idea Es también Tratar de conformar Una nueva comunidad Hacia ahí Además que también Tenemos otra parroquia Que está hacia esa zona Entonces Medio que Hay esa No quiero decir Rivalidad Pero que están Dos Hay dos opciones Entonces la gente Trata de ir más A lo cercano No venir más Hacia acá Sino que ir a lo cercano Pero como es nuestra Comunidad Tenemos que ir también Hacia esos lugares Claro O sea Como llegar Como Hacerle Parte Exactamente Que se sientan Parte Bueno Y Marcela Decime un poquitito Pásale por el micrófono Vamos a continuar Con Marcela Porque a mí me interesa Lo del colegio Yo quería visitarle Pero ustedes Están en Italia Nacional Verdad Allá Ese ya no me pertenece A mí Pero Igual Yo voy a visitar Los otros colegios Pero vos por lo menos Me podés dar la idea ¿Qué es lo primero Que le tengo que proponer Entonces a los jóvenes Entro ahí Jóvenes de tu edad Del primero Segundo y tercer año De la media Entonces aquí llega un sacerdote Y entonces ¿Qué tengo que hacer? Todo de rodillas Vamos a rezar el rosario A todos los jóvenes Yo creo que Crear primero O sea Obviamente Primero Hablar con ellos Presentarse Lo que yo normalmente Le digo a mis compañeros Cuando yo hablo de la iglesia Con ellos Es que Te da un concepto Totalmente diferente A lo que vivís Diariamente Te hace A mí por ejemplo Como estaban diciendo Cuando hicimos La visita a los niños La semana pasada En su catequesis Yo Te llena Te llena muchísimo Formar parte de un grupo Que ayuda a las demás personas Te hace sentir muy bien Espiritualmente Eso a mí El verle a los niños jugar El verle que se están Divirtiendo con nosotros Hasta nos pedía Que no quedemos más con ellos Jugar más con ellos No quería que nos vayamos Esas cosas te llenan mucho Y yo cuando le hablo A mis compañeros Les digo A ellos que se animen Porque Ahora más todavía Con el tema De los jóvenes Que están cayendo Muchas cosas Que Que hay mucho El tema de la depresión Por ejemplo El tema de la iglesia Te ayuda muchísimo Y son cosas que yo les digo A ellos que se animen Que Que así como decía Alexis No es algo así Que vas a estar sentado Y que vas a hablar Y que vas a estar rezando Que no es así Que Que realmente Es algo que te llena mucho Y que Puedes aconsejarles Hacerles Entender que es algo Que de verdad Te hace sentir muy bien Claro Yo realmente Como lo veo Es Realmente Yo estaba mirando Si las redes sociales Como mi Instagram Y ves la historia De Cómo Hay jóvenes Que sirven a la comunidad Y dije Yo también quiero hacer eso Realmente Y eso también fue algo Que me incentivó a mí A buscar Estos grupos Y ¿Vos pediste como una recomendación? ¿Qué le dirías? Claro A mí me gustaría Más o menos así Para entrar en onda Como se dice Para entrar en onda Yo diría que Tienes que mostrarles Experiencias Eso es realmente Tienes que mostrarles videos De las actividades Que hacen Las experiencias Y Que ellos se sientan Identificados Y quieran decir Yo quiero hacer eso mismo Exactamente Claro Bueno Entonces así Estamos compartiendo Ya casi nos estamos despidiendo Con este grupo maravilloso Que hoy nos visita Ellos pertenecen A la cuasi parroquia Virgen De la Merced ¿Cómo se llama así Oficialmente El nombre del movimiento Del grupo De ustedes? La Sociedad San Vicente de Paul Sociedad San Vicente de Paul Y ustedes como grupo Así también Conferencia Virgen de la Merced Conferencia Virgen de la Merced Bueno Entonces volvemos enseguida Con más Jóvenes para los Jóvenes En Familia Con más Jóvenes Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Arquitecto Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Fundación Ñandillera Ñe Presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10.59 casi Colón Para más información Comunicarse al 0981-505036 Estudio Bíblico Modular Ñandillera Ñe Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Licenciada Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021-4424-38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia En este domingo en que nos reunimos con estos jóvenes Que vienen de la parroquia o cuasi parroquia todavía Virgen de la Merced Entonces compartimos sus lindas experiencias Pero sobre todo queremos también escuchar de todo lo que ellos compartieron Que tienen también como proyecto Que dejen un poco queridos jóvenes algún mensaje Que digan un poco A ver, si ustedes les tienen que animar Si se ponen frente a una cámara y alguien les dice Bueno, aquí tenés que convencer a uno, a dos, a tres jóvenes Que vengan y que pertenezcan al grupo de ustedes O por lo menos que hagan esa experiencia con ustedes Que se metan Marcela, vos querés comenzar ¿Qué querés decirle a los jóvenes? Bueno, yo no tengo nada más que decirle que se animen Que es una experiencia realmente muy linda Que te llena mucho Normalmente, o sea, y por cosa mía Yo me sentía muy vacía Sentía que, así como dijo Mario No estaba aportando nada a la comunidad O que a veces me sentía muy sola, muy triste Y realmente pertenecer a un grupo de este tipo Ayudar a las demás personas Y más otra vez Con base en adiós Te hace sentir demasiado bien Te llena mucho Te hace sentir demasiado bien Espiritualmente, personalmente Realmente es una experiencia muy linda Y nada más que decirles que se animen Que no se van a arrepentir Van a conocer personas muy buenas Realmente muy geniales Y van a sentirse realmente pertenecientes a un grupo muy lindo O la próxima Podés ser comunicadora, che ¿Te gusta el micrófono? ¿O no? Pero, te voy a decir una cosa que vas a corregir Más énfasis ponerle O si no, ¿será que le convenciste a alguno? Quiero saber Los que están escuchando en la tele O los que vienen Entonces me van a decir Yo ve Exactamente No, no solo voto Sino que yo le voy a preguntar Si un joven viene ¿Por qué viniste? Y pues le escuché ahí a Marcela Y me convenció Vas a ver que sí, vas a ver que sí Van a venir nuevos acá Porque vos comenzaste Bueno, yo no tengo nada que decir Le dijiste, ya cómico eso Vos tenés que decirlo Estoy co-aprendiendo Es mi primera experiencia ¿En serio? ¿Por qué crees que estoy tan nerviosa? Imagínate cuando Este Cien veces ya Voy a Bueno, voy a mejorar ya Voy a tener en cuenta tu consejo Y vale ¿Qué mensaje le vas a decir? Vos sos comunicador Será Vos tenés que Y eso para el que dijo que era famosa Oye, ese va a ser como Como lo que vos estás diciendo Vamos a hacer estilo voto ¿Verdad? No me van a mandar a ellos Si no me van a llevar a todo el celular Pero Vamos a ver Los jóvenes que vengan Después vamos a decirle eso a los jóvenes ¿Verdad? No, nada más que decirle Nada más que Nada más que Es que ya hablamos mucho ¿Qué más vamos a decir? No Yo pienso que ahora Tiene que dar lo más Lo más fuerte Bueno, entonces Decirle a los jóvenes Que se animen a venir A experimentar Porque Tengamos en cuenta Que muchas veces No saben en qué Se van a meter Digamos Entonces Que se animen Que vean en nuestras redes sociales Estamos como Conferencia Virgen de la Merced En Facebook Y en Instagram también Que se animen Y vean ahí Lo que estamos haciendo Lo que estamos Constantemente Realizando Actividades Visitas y demás Que se animen Que vean que Eso también van a hacer ellos Y que se animen a venir Animen, animen, animen No hay nada más que decir Que también tenemos Muchos proyectos más Que junto con el padre Víctor Vamos a empezar a hacer Acá en la Quasi Entonces ¿Qué esperar? Les faltan manos Para hacer todas las actividades Entonces Les esperamos Somos 22 Pero esos 22 Nos abarcamos En todas las necesidades Que tenemos en nuestra comunidad Así que Animarles a que vengan Y que se involucren También en este servicio Tan hermoso Que es El servicio a Dios Qué bueno Oye Casi hasta a mí Me convenciste Parece que yo también Voy a irme con ustedes Casi Vamos a ver Luján Porque eso Ah no Al final Vos sos presidenta La última palabra Tiene que ser La presidenta De la confederación De verdad Mario Bueno gente Como dice el papa Armen Lío No tengan miedo No tengan miedo En serio No tengan miedo Una experiencia única Increíble La satisfacción personal Cómo te llena espiritualmente Entonces armen Lío No tengan miedo Con referencia y todo Parece que usted Ahí se convenció con él ¿Verdad? Vamos a poner Los puntos La próxima Vamos a pedir puntos Ahí en la televisión Que me envió un mensaje A ver Quién ganó Quién mejor Te invitamos el whatsapp No quiero Tu whatsapp Ahí que vaya O si no Van a llenar Entonces Después no leo Y me reto Padre Usted no le Yo le envío mensajes Bueno Y vos Señora presidenta ¿Cómo vos te sentís De todo esto? Qué pucha Muchas cosas Tienen que hacer ustedes Veo Hay muchos trabajos Para hacer Muchos proyectos Pero vos no terminaste Eso Que hace rato Comenzaste Usted una villa A vos me dijiste Pero después ¿Hay otra villa Por ahí o no? Por aquí Hay creo como Tres villas Aquí en la comunidad Y Es un lugar Necesitado Que les esperamos Como Sociedad San Vicente De Paul Les invitamos Que se sumen A esta linda experiencia Que hagan una experiencia Linda Y nada Les esperamos Como Como comunidad Les esperamos Para Para trabajar Muy bien Muchísimas gracias Entonces También A vos Este Luján Como presidente Y nosotros Como siempre Queremos Tomar Desde la palabra De Dios Lo que Significa Verdaderamente Para nosotros También ese empeño ¿Verdad? Ese Meternos A trabajar ¿Cuál es la razón? Siempre hay una sola razón Y me parece que los jóvenes Lo han dicho demasiado bien Era del porqué Yo también les estaba preguntando El porqué Ellos Se metían Dentro de estos grupos O se meten Hasta ahora Y quieren ayudar Y quieren dar Ese granito de arena Quisiéramos Tomar Desde la palabra De Dios Esta Es una acción De Jesús Él realiza Con los pobres Verdaderamente Pero Por eso les preguntaba Los pobres No son simplemente Los carentes De la economía Sino que también Muchas veces Las pobrezas Peores Son aquellas Que Se engendran Por la ignorancia O se engendran También porque Nosotros No asumimos Una responsabilidad De ayudarles De darles una mano Para que ellos salgan Por eso es que en un momento También decíamos No hay que dar el pescado Sino Ayudar a Pescar ¿Entienden? O sea Nosotros tenemos que ayudar A pescado O sea Para que ellos Puedan utilizar Sus capacidades Y cualidades Para que ellos Salgan adelante Nosotros le vamos a pasar La mano Para sacarle Pero Después no es que Vos siempre Le vas a estar Dando una manito Para que ellos vivan ¿Verdad? Por eso digo La educación Es muy importante El acompañamiento Fíjense Lo que dice aquí Es la curación Justamente De una persona Que viene Y que necesita De Jesús Estamos en el capítulo Dos De San Marcos Del 1 al 12 No voy a leer todo Pero por lo menos Una partecita Para que entendamos Este capítulo En que Jesús Cura a un paralítico Tantas veces Nosotros Ante el Señor Ante la vida Ante la vida cristiana Ante Dios Somos como estos paralíticos Que no nos movemos Preferimos el confort Decía hace rato Mario también Y eso me parece Que es muy interesante El paralítico Es el que está Tranquilo Bajo su aire En su casita Con su televisión Y no se compromete Ni se mete con nadie Entonces Dice así Unos días después Jesús volvió a Cafarnaún Y se difundió la noticia De que estaba En la casa Se reunió tanta gente Que no había más lugar Ni siquiera Delante de la puerta Y Jesús Les anunciaba la palabra Le trajeron entonces A un paralítico Llevándolo Entre cuatro hombres Y como no podían Acercarlo a él A causa de la multitud Levantaron el techo Sobre el lugar Donde estaba Jesús Y haciendo un agujero Descolgaron La camilla Con el paralítico Al ver la fe De esos hombres Jesús dijo Al paralítico Hijo Tus pecados Te son perdonados Bueno Hasta ahí llegamos Porque esto continúa Pero quisiera Simplemente explicar Algunos elementos Tan importantes Que estos jóvenes Están haciendo En primer lugar Cuando leemos Ese versículo 1 Que Jesús vuelve A Cafarnaón Y se difunde La noticia De que él está allí Significa Que nosotros Volvemos a donde Volvemos A ese lugar Donde se encuentran Las personas necesitadas Donde se encuentran Los pobres O sea Donde hay necesidad De una ayuda Donde tenemos que pasar La mano Pero dice Se difunde la noticia De que Jesús está allí Cuando hacemos bien Las cosas Ciertamente Que enseguida Entendemos ¿Por qué? Porque justamente Estamos dedicando El tiempo Y estamos dedicando Lo mejor De nosotros mismos Lo más lindo Es que Aquí aparecen Cuatro personas Dicen Para llevar A un paralítico Junto a Jesús Ustedes saben Que el número 4 En la Biblia Significa El todo De los números cardinales Norte, sur, este, oeste Entonces quiere decir Todo Es la simbología Bíblica El 4 Y entonces Son 4 los que vienen A llevarle a ese paralítico ¿Por qué no vinieron 2 nomás? O entre 3 o lo que sea A llevarle a ese paralítico Porque aquí El autor sagrado San Marcos Nos quiere dar a entender Que tiene que ser Toda la comunidad Es decir Todos nosotros Ustedes queridos jóvenes ¿Verdad? Esos 22 que están ahora Pero que se tienen que multiplicar Triplicar Y no sé lo que sea ¿Verdad? Pero es toda la comunidad Que se tiene que sentir Responsable De lo que vos hablaste Señora Presidenta ¿Verdad? Que existen las vidas Que existen los que necesitan Entonces es un Jesús Que espera Y quiere que todos Nos comprometamos Y después dice Que no había Posibilidad De llevarle a Jesús Es decir Que hay muchas dificultades Vamos a encontrar obstáculos Vamos a encontrar Muchedumbres Delante de Dios Que no nos permiten Llegar a Jesús Pero ahí entra la creatividad Y ustedes queridos jóvenes Yo sé que son muy creativos Entonces es allí Donde tenemos que utilizar Nuestra capacidad ¿Verdad? Que Dios nos dio Para que de alguna manera Ñamón Guajera Junto a Jesús Qué lindo que es eso ¿Verdad? ¿Qué hacen? Sacan el techo Dicen Pero mira Estos jóvenes Estos que estaban ahí al frente No se dejan vencer Algo vamos a hacer Tenemos que llegar Sacan el techo Y lo bajan junto a Jesús Y sabemos cómo termina Después O cómo sigue Esta narración tan interesante De este milagro Jesús dice Al ver la fe Que tenían Los que le traían Al paralítico Porque el paralítico Ni habla Solamente Jesús Le cura por la fe De la comunidad Entonces es importante Que también Cada uno de nosotros Nos esforcemos Que luchemos Que demos lo mejor De nosotros Así que queridos jóvenes Les auguro un buen trabajo El trabajo que ya están haciendo Lo vayan perfeccionando Y que reciban A más jóvenes Entusiasmen A más jóvenes Y así también Que la propuesta Sea para todos Los de nosotros Y bueno Vamos a concluir De esta manera Nuestro programa Del día de hoy Jóvenes para los jóvenes En familia Hemos compartido Con el carisma Vicentino Y sobre todo De estos jóvenes Que están trabajando Con mucho entusiasmo Aquí En la cuasi parroquia Virgen de la merced Y así nos despedimos De nuestro programa De nuestro programa Jóvenes para los jóvenes Este programa Este programa fue presentado Por Con los auspicios De Y así nos despedimos Y así nos despedimos